Muy bien, me alegro Muy bien, ¿con qué nos vas a deletar hoy? Hace 7 años que no cantaba y le agradezco mucho la calidez y el apoyo de todas Oh, por favor Para hacer la primera vez la comisión de la Romita Contame si le ibas a conmigo ¿Cómo van a hacer un temita que se trata sobre un temita propio también? ¿Te preguntas si estás cómodo? Sí Gracias ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Vos tranquilo? Sí, sí, va Si te acomodan de ese momento ¿Te gustaría preguntar Bueno, les voy a pedir un poquito de silencio Así respetamos a la pista que le toca ahora Muchas gracias Cuando quieras Un día cuando quiera Una madrilla llora Es por un solado Se desespera porque Le ha cantado Un pedazo de su vida Y con tristeza Y con tristeza presiente En su alma Que a nadie le interesa Recurre a la ley Para que resuelva pronto Su tragedia Agota las fuerzas Sus lágrimas Pero No importa la lucha Y aunque tanta justicia Y la indiferencia Se vuelve más fuerte Recurre a la pensada Y beber Y todo lo que pueda Como puede ser Ya han pasado diez años Y la justicia No ha resuelto nada Que solo ella Con su amor de madre Sonidos cercos Andan por las franches De cada chica Buscando a su vida Con la eficiencia De la ciudad Que el día de los investigadores Sería una justicia Que a veces No está Su madre nunca La abandonará Al tan contento Y se vea a tierra Y por su vida Que ya ni su madre Buscando los culpables Su vida Su vida Su vida La justicia dice Que a la hija de María No la dejará Presencia del juicio Es por su bien Que le puede ser mal Se aporta No un tarde De su sufrimiento Por armadía Y el ensayo Que nadie Pensaba en él Sin su abuela Haciéndole este daño Ellos tendrían Ellos tendrían que haber Caminado Por esas casas Siempre impendigando Y no dejar Que una buena Y sus nietas Se abriesgarán Tanto Justicia injusta Por entre las pilas Que marita Verón Puede estar Viva De donde Te reclaman Con justicia Pobre Que salió Para su chica Su madre Nunca La abandonará Hasta encontrar Justicia En esta guerra Y espero que En la lucha Desamare De mucha Trenes Con justicia La justicia Volante Jesús más Solitas Volante Jesús más Solitas 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 Gracias. Me mataste, me mataste porque yo también soy una madre que está luchando. Por sus hijos. En este caso, la evolución es como que está de más. Fue fuerte contenido todo lo que dijo, como que casi perdió importancia si afinaba o no afinaba porque realmente lo que hizo es lo que compuso, porque lo que compuso es muy interesante, muy lindo para escuchar y nada que ver de pedir disculpas, por favor. Al contrario, vosotros somos los agradecidos escuchantes. Se prepara por favor Camila al escenario.